Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de lengua de signos, hoy os vamos a enseñar las formas más habituales de saludar y de presentarnos. Para saludar por la mañana haremos así, hola, buenos días. Para saludar por la tarde haremos así, hola, buenas tardes. Y si es de noche saludaremos así, hola, buenas noches. Y para presentarnos haremos así, me llamo y signaremos cada letra de nuestro nombre. Para saludar y preguntar qué tal haremos así, hola, qué tal. Y podremos responder bien, regular o mal. ¡Suscríbete al canal!